La titular del Ministerio de Vivienda, Ania Pérez de Collar, anunció a través de Twitter que pidió la renuncia inmediata de Héctor Pizcoya como presidente del directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, CEDAPAR. Ello, luego de conocerse que manejó un estado de ebriedad y la Contraloría General de la República, halló irregularidades en su gestión. De acuerdo al reportaje emitido por Contracorriente, el ex trabajador no solo puso en peligro su vida y la de la ciudadanía al conducir bajo los efectos del alcohol, sino que tendría responsabilidad penal según la entidad liderada por Nelson Chac. El informe de control específico, llamado Servicio de Control Específico, ha hecho con presunta irregularidad a servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, concluyó que el presidente del directorio de CEDAPAR se atrevió facultades del directorio a incursar y disponer de forma unilateral la encargatura del puesto de gerente general. Pisco ya colocó como gerente general de su institución a David Salomón Silva, ni tener experiencia para el puesto ni la aprobación del directorio. De acuerdo al organismo, el flamante funcionario consiguió que los 11 días que duró su gerente general realizara 134 documentos, entre ellos solicitudes de contratos, los cuales van por más de 30.000 soles. Cabe mencionar que no es la primera vez que existen consideramientos durante su gestión. De acuerdo a una denuncia periodística, algunos trabajadores de CEDAPAR manipulaban los recibos de cientos de usuarios a fin de obtener un bono de productividad que ascendía a 13.000 soles. Solo entre Breña y Comas obtuvieron cobros indebidos de casi 5 millones de soles. Una de las denunciantes señaló que una casa ha sido abandonada porque la dueña vive en el extranjero. Recibía un recibo de más de 900 soles. Asimismo, se denunció que la identidad mantenía a un funcionario denunciado por acoso sexual al interior de la institución. No fue hasta la emisión de un reportaje donde la secretaria de Juan Mancilla lo acusó de hacerle múltiples invitaciones, tomas de manos, insinuaciones con relación a su vestimenta. Una de las acciones que más descontento generó fue que en lugar de ayudar a la denunciante. Se divulgó un audio donde Pizcoya cuestiona la veracidad de los hechos.